hola mis amigos que tal muy buenos días bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a ver el día de hoy como echar a andar lo que es un micro tick bueno en este caso vamos a ver cómo hacer pues un hotspot cómo programar lo que es un bridge y cómo activar los scripts esto es para generar fichas la venta de fichas por tiempos pausados corridos y cómo crear usuarios vale el día de hoy pues vamos a ver este hat mini micro tick modelo rb 9312 nd aquí tenemos el micro tick mini o nano como pueden observar aquí está son de tres puertos tiene lo que es una entrada internet y dos salidas la vale y también tiene lo que es para conectarse con su alimentación mini usb este router boar así como lo vemos emite una señal de wifi vale pero en este caso no vamos a meternos en esa configuración simplemente vamos a ver cómo configurarlo y lo que es desde cero cómo resetearlo y pues activar lo que son los puertos 1 y 2 vale entonces continuamos bien perfecto aquí ya tenemos lo que es lo que son dos cables tengo dos cables y me llega el cable de internet y primero que nada pues vamos a conectar lo que es a la fuente eléctrica o la energía eléctrica nuestro micro tick bien ahí lo tenemos posterior a esto vamos a conectar el cable que viene de nuestro internet a la entrada 1 que es la entrada ethernet lógicamente ahí lo tenemos seguida de esto pues vamos a conectar un siguiente cable conectamos lo que es a la entrada 2 de nuestro micro tick y nuestro siguiente cable vamos a conectarlo a nuestra pc cable internet cable de la pc y nos sobra una salida vale entonces vamos a proceder a ingresar a nuestra computadora en este caso tenemos que descargar lo que es el winbox para nuestro nuestro laptop en este caso mi sistema vamos a ver ustedes deben de ver qué sistema tienen en su computadora yendo hacia mi equipo propiedades y en la parte de tipo de sistema les va a aparecer el de 32 o de 64 bits vale en este caso nosotros tenemos el de 64 y bueno vamos a continuar bien para descargar el winbox tenemos que ir a lo que es una página de internet y buscar o escribir winbox winbox y nos va a aparecer en varias opciones vamos a entrar a la primera que dice micro tick router y y en esta parte nos va a aparecer en la parte de winbox vamos a descargar lo que es el de 32 o de 64 bits según el sistema operativo que tengan bien vamos a cerrar esto una vez que lo tengan aquí en pantalla vamos a ejecutarlo bien como les había comentado tuvimos un problema por ahí con la cámara de grabación bien estábamos en con el programa o software que vamos a utilizar o el winbox que vamos a utilizar para poder entrar a lo que es el micro tick mini microtip hub mini repito rb 9312 nd bien perfecto una vez que ya tengamos instalado lo que es el winbox vamos a ejecutarlo y bueno una vez reseteado vamos a hacer el proceso de reseteo vamos a entrar por medio de la mac una vez que abramos el winbox nos va a aparecer aquí el mac de nuestro micro tick vamos a seleccionar y vamos a irnos a donde dice conectar y perfecto ya estamos aquí conectado yo recomiendo que se resetee nuevamente de fábrica vamos a irnos a la pestaña de system y después de system nos vamos en reset configuration y aquí vamos a darle un reset pues desde cero no que no tenga el respaldo por default y que no tenga que no sea un backup no bien vamos a darle en reset y le damos en yes y vamos a presentar un pequeño desconexión se va a desconectar nuestro winbox y bueno vamos a esperar que lo haga y vamos a continuar perfecto aquí ya se está reiniciando se hizo nuevamente un reset vamos a esperar que conecte nuevamente perfecto bien pues ya estamos aquí prácticamente dentro de nuestro winbox y dentro de nuestro mini hub mini hub no de micro tick bien como primer paso vamos a identificar los interfaces que vamos a utilizar en este caso vamos a identificar con lo que es ethernet1 como la entrada no entrada a internet entonces vamos a decirle que sea la one y en comentarios vamos a ponerle entrada a internet ok le damos aplicar y lo que es ether2 vamos a ponerle lan1 vale lan1 y le ponemos el comentario salida salida ethernet ok lo mismo hacemos con el ether3 le vamos a poner lan2 y le ponemos también comentario salida internet este comentario es opcional ustedes no pueden ponerlo es opcional solamente aplican ahora es que el nombre de la salida y bueno eso es todo aquí como podemos identificar identificar perdón tenemos lo que es la lan1 lan2 y la one vale la tenemos identificado no es necesario como les digo no es necesario identificarlo ponerle o cambiarle nombre ya es opcional pero yo en este caso la estoy nombrando así para identificarlo vale entonces ya es cuestión que se organice perfecto vamos a cerrar aquí bien ahora vamos a irnos en la pestaña de bridge y vamos a crear lo que es un bridge le damos aquí en nuevamente vamos a dar en la pestaña de bridge fíjense bien bridge y en la pestaña de más estando la pestaña de bridge vamos a darle en más y aquí vamos a ponerle un nombre o la pueden dejar como tal que diga bridge 1 y bueno simplemente le dan a aplicar y ok con esto ya tenemos creado un bridge para nuestros puertos en este caso todavía no agrego los puertos vamos a agregar el puerto 1 y 2 bien nuevamente vamos a dar aquí en puertos una vez que ya hayamos creado esto el bridge vamos a agregar los puertos le damos aquí en la pestaña de puertos y le damos en el signo más y la interfaz que vamos a utilizar pues es la LAN 1 le vamos a aplicar vamos a presentar un pequeño desconexión perfecto vamos a ver a esperar que se conecten eso porque estamos conectados a al puerto 1 vale bien perfecto ya estamos nuevamente conectados ya está agregado el puerto 1 que es la LAN 1 vamos a agregar la segunda vamos a agregar lo que es el LAN 2 vamos a aplicar y ok con esto que ya tenemos aquí pues ya tenemos un bridge agregado con dos puertos el 1 y el 2 vale perfecto vamos a cerrar esto seguida de esto pues vamos a ir a la pestaña de IP en la pestaña de IP nos vamos a ir donde dice address perfecto aquí en address leads o lista de direcciones vamos a agregar lo que es la dirección IP en este caso vamos a utilizar en el bridge que hicimos para que nos de salida a internet en este caso voy a agregar una dirección IP 192 168 punto 1 punto 1 y le ponemos diagonal 24 para que nos de los 254 direcciones IP ahora esta dirección IP que estamos agregando quiero que nos de direcciones IP en el puerto 1 y 2 que en este caso está en el bridge 1 que es la que ahorita agregamos vale no le podemos agregar lo que es LAN 1 o LAN 2 porque ya están en modo bridge entonces por lo tanto decirle que esta dirección IP que estoy poniendo pues nos de por medio del DHCP los 254 direcciones entonces por lo tanto selecciona el bridge le damos a aplicar y le doy ok aquí como ven pues ya nos dice que va ahora sí que a darnos desde la dirección IP 192.168.1.0 a la 254 perfecto ya tenemos identificado las direcciones IP nos vamos nuevamente a IP y vamos a irnos a la pestaña DHCP cliente bien en esta parte vamos a decirle que cualquier conexión a internet cualquier servicio de internet ya sea Telmex Easy Starlink Cablecom Totalplay bueno etc vamos a decirle que por el puerto WAM WAM la entrada 1 a internet nos de esa opción que cuando conectemos cualquier servicio nos detecte una dirección IP y nos de el servicio de internet es lo único que hacemos con esto en la pestaña de DHCP cliente entonces seleccionamos el puerto WAM que es nuestro primer puerto para la entrada a internet y bueno le damos aplicar aquí como podemos observar ya nos está apareciendo y nos está indicando que estamos ya conectado con una dirección IP del servicio de internet que estamos lógicamente conectado a por cable que en este caso es la 192 168 0.229 diagonal 24 y bueno aquí aparece que se va a aspirar a 24 horas y de ahí renuevamente la dirección IP perfecto vamos a cerrar esto ya tenemos activado lo que es nuestro DHCP cliente ahora vamos a irnos a lo que es la pestaña de firewall o la pestaña de NAT vamos a darle en firewall y vamos a irnos en la parte de NAT aquí está la parte NAT vamos a darle en el signo más esto lo que estamos haciendo es para que nos dé acceso a internet para que ya tengamos internet en nuestro nuestros puertos 1 y 2 vamos a agrandar tantito esto ok en la pestaña general vamos a dejarle así como está en chain vamos a ponerle vamos a dejarle tal cual y después nos vamos a ir donde dice out interfaz vale vamos a seleccionar y vamos a buscar en la WAM perdón en la WAM que este servicio nos los active para entrada a internet y nos dé acceso o salida a internet en la entrada WAM o la interfaz WAM vale es la primera entrada que activamos para que el servicio de internet nos dé una dirección IP bien una vez que ya tengamos seleccionado la interfaz WAM vamos a irnos a la pestaña de acción y en acción vamos a poner la opción de mascarade seleccionamos le damos aplicar y damos ok con esto ya le estamos dando paso para que nuestro mini hub ya nos dé acceso a internet vale pero también nos hace un paso más entonces cerramos esta pestaña vamos nuevamente a IP y después vamos a irnos a la pestaña de DHCP Server vale bien le damos en DHCP Server y aquí no vamos a seleccionar el signo de mas simplemente vamos a irnos a donde dice DHCP Setup le damos y aquí vamos a seleccionar lo que es el Bridge 1 es donde creamos los puertos 1 y 2 para que ya nos dé el servicio entonces le damos siguiente aquí como podemos ver pues ya nos está apareciendo la dirección IP que nos va a proporcionar el micro tick le damos siguiente aquí está el Gateway que nosotros pusimos que terminación 1.1 le damos siguiente y aquí nuevamente nos aparece de que rango a que rango vamos a tener las direcciones IP a partir de la 192 168.1 punto 2 a la 192 168.1 punto 254 vale bien le damos en next y bueno pues aquí ya nos está diciendo que el DNS server que estamos utilizando pues la red de internet que nos está proporcionando esta que es la Gateway terminación 0.1 esa es la red que estamos nosotros conectados del servicio de internet vale en dado caso que sea otro servicio esto cambiaría automáticamente por otras direcciones ya sea Totalplay Cabrecon Starlink Usenet bueno etcétera le damos en siguiente aquí le damos en siguiente y como pueden observar aquí ya está creado completamente nuestro DHCP server vale perfecto ya con esto pues ya debemos de tener salida a internet si se fijan en esta parte la parte de abajo ahorita no aparecía con acceso a internet tenía un signo de un triangulito no un signo de admiración o un signo así de de advertencia que no pues tenía internet vale entonces ya con esto si nosotros vamos a una página de google y hacemos un text vamos a hacer un text para que ustedes vean que si ya tenemos internet ahí está muy bien tenemos 90 megabytes bueno el servicio es de 95 pero nos está apareciendo 91 vale como les comentaba ya podemos navegar ya con esto la configuración inicial pues ya quedó no ya está prácticamente pues lista para poder utilizar el micro tick yo en este caso pues no tengo conectado la lab por medio del wifi aquí está desactivado simplemente conexiones por medio de cable perfecto bien aquí y la speed text pues me está marcando lo mismo 91 92 93 91 92 93 93 punto 34 perfecto perfecto con esto pues ya mi queridos amigos pues ya tenemos prácticamente la primera parte configurado vale ya tenemos configurado la primera parte vamos a irnos a lo que es vamos a activar el hotspot para que ustedes vean como es que se echa ya a funcionar un sistema de hotspot por medio del micro tick como ya nosotros tenemos aquí listo vamos a cerrar esto para que ustedes vean que en nuestro winbox vamos a abrir nuestro winbox ya nos aparece la dirección ip que nosotros asignamos hace rato con terminación 1.1 vale ya a partir de aquí pues ya nuestro micro tick mini pues ya está funcionando ya tiene salida a internet vale nos conectamos nuevamente y ahora vamos a irnos a activar lo que es el hotspot vale nuevamente vamos a irnos a ip y nos vamos a ir a la pestaña de hotspot hotspot y en hotspot vamos vamos activar nuestro lógicamente nuestro hotspot para que ya pues empiece a funcionar como para el servicio de venta de ficha para los vouchers le damos click en hotspot setup y aquí nos indica en donde queremos el interfaz del hotspot donde en que interfaz queremos que funcione en este caso pues vamos a echarlo a andar en la interfaz LAN 1 y 2 por lo tanto está en el bridge 1 sale entonces seleccionamos los dos puertos ya creado con el bridge 1 y le damos en next perfecto aquí pues ya nos aparece la dirección ip mascara de network le damos en siguiente nos vuelve a decir que pues va a manejar estas direcciones hasta la 254 le damos en siguiente aquí no le ponemos nada le damos en siguiente aquí tampoco no le ponemos nada y aquí en dns server vamos a poner lo que es las direcciones los dns de google vale vamos a poner los dns de google bien le damos en siguiente y aquí es donde nos va a pedir el nombre de nuestra red o nuestra página como queremos que aparezca cuando nos conectemos por primera vez con una ficha o entremos a alguna configuración y pues simplemente con solo escribir el nombre pues va a aparecer la página de inicio donde nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña vale vamos a escribir aquí como tal no vamos a ponerle www.serviciotecnico.com.mx simplemente vamos a ponerle servicio así va a ponerlo servicio técnico servicio técnico o ustedes pueden ponerle ventas de ficha pueden ponerle fichas ya sea fichas guión servicio servicio guión técnico técnico punto com podemos ponerle así o simplemente fichas o ventas de fichas punto com y bueno según el negocio que ustedes quieren ponerle o nombre que la quieran poner pues pueden escribirla ahí nosotros vamos a ponerle como servicio técnico vamos a ponerle así servicio técnico todo pegadito servicio técnico punto com puede ser punto mx puede ser punto mx punto com bueno las palabras aquí pues ya ustedes pueden agregarlo vale vamos a poner servicio técnico punto com bien vamos a red next y aquí nos va a pedir que pongamos el nombre de usuario y contraseña para entrar administrar el hotspot en este caso yo voy a ponerle nuestra contraseña que usamos para cualquier tutorial bien vamos a ponerle esto vamos a darle next y aquí pues ya prácticamente nos está diciendo que ya nuestro hotspot aquí está en el pool de hcp 0 es donde va a empezar a funcionar y podemos utilizar o conectarnos con dos con dos este dos veces aquí nos dice dos dos direcciones perfecto ya tenemos creado nuestro hotspot ahora en la pestaña de perfiles server perfiles ya aparece lo que es nuestro hotspot vale en usuarios todavía no tenemos nada bueno tenemos el default nosotros podemos crear uno vamos a crear uno vamos a poner en nuestro hotspot uno vamos a ponerle aquí 12345 como nombre y como contraseña 1245 bien ok no tenemos creado ningún perfil todavía para conectarnos bueno aquí también podemos darle un límite de tiempo pero bueno eso lo vamos a ver poco a poco bien voy a crear lo que es un usuario contraseña voy a aplicar y ya tenemos lo que es creado un usuario vale ahora vamos a crear un perfil vamos a crear un perfil de tiempo pausado vale en la pestaña de user profile o perfiles profiles dice aquí profile vamos a irnos al signo de más y en esta parte vamos a escribirle el nombre del perfil que nosotros queremos llamar en este caso voy a crear un perfil de 10 minutos ahí está el perfil de 10 minutos y voy a seleccionar lo que es el pool que vamos a estar utilizando en este caso creamos el pool 0 vale en caso que creen diferentes hotspot pues aquí va a aparecer los los pools no vale bien seleccionamos el pool y el hotspot y en la parte de abajo donde dice rata limited o rata limit rxtx vamos a poner lo que es 3m o sea 3 megas diagonal 3m con esto le estamos dando el perfil de 10 minutos una capacidad de 3 megas de bajadas y 3 de subida bien pues nada más esto así como tal vamos a darle a aplicar y con esto ya tenemos creado un perfil de 10 minutos con 3 de subida y 3 de bajada vale aquí son para los scripts que nosotros queramos que funcione con este perfil bien voy a crear dos perfiles más voy a crear nuevamente vamos a darle aquí voy a ponerle un nombre de 30 minutos ahí está selecciono el pull y nuevamente en rate limit voy a poner 5 5 megas diagonal 5 megas perfecto le doy aplicar le doy ok esto puedo hacerlo más práctico como dándole en copy y se me despliega otra ventana que es donde yo puedo crear los perfiles más rápido en este caso voy a poner una hora una hora ya está seleccionando el pull voy a crear lo que es de 10 megas ahí está le doy en aplicar nuevamente doy copiar voy a cargar otro perfil de 5 minutos 5 minutos a esto le voy a dar 15 megas 15 megas y bueno le damos en aplicar a todos aplicar ok ok con esto ya tengo creado lo que son los perfiles de una hora 5 minutos 10 minutos 30 minutos que quede claro que esto esos perfiles que estoy haciendo son de tiempo pausado vale ahora ahora voy a hacer perfiles de tiempo corrido ahora en el caso de los tiempos corridos el usuario una vez que se conecte pues va a empezar a correr el tiempo en el minuto 1 y pues seguida de su tiempo en este caso sería de una hora pues va terminar los minutos lo de una hora vaya en este caso si el usuario se se desconecta y se vuelve a conectar pues el tiempo va a seguir vale no va no va a detenerse y completando la hora pues el usuario ya no va a tener conexión lógicamente entonces vamos a crear entonces los perfiles de tiempo corrido ok aquí voy a poner nuevamente una hora pero a este le voy a poner co corrido corrido para identificarlo corrido selecciono el pool pongo los megas que vaya a utilizar este usuario y en la pestaña de keeping light time up vale aquí vamos a poner vamos a borrar este 2 y vamos a poner lo que es una hora en este caso necesitamos que termine nuestro perfil dentro de una hora y se refresque con con 30 segundos perdón con 30 segundos haga un auto refresqueo y supervise que este tiempo se acabe dentro de una hora vale entonces le damos aplicar le damos copiar para crear otro que esto sería de un minuto un minuto corrido ahí está le damos 15 megas estos ustedes los pueden poner pueden utilizar los megas que que deseen darle al usuario ok esto entonces vamos a ponerle que sea de un minuto dijimos que esto es hora minutos y segundos entonces vamos a poner un minuto vale bien le damos aplicar le damos copiar vamos a armarla de 5 minutos corridos ok aquí le damos 5 ahí está igual le dejamos en 15 megas le damos aplicar le damos copiar vamos a hacer una de 10 minutos ahí está le damos aquí 10 ok le dejamos igual los 15 megas aplicar y armamos el último que es de 30 minutos ahí está 30 minutos y aquí le damos 30 minutos si se fijan en el perfil de tiempo pausado no le pusimos el tiempo vale el tiempo pausado llega un tiempo se pausa y una vez que se vuelve a conectar este vuelve a empezar otra vez bueno vuelve a continuar los minutos en este caso pues ya es tiempo corrido estamos dando un límite para que se caduche le damos aplicar ok le damos ok en todos y ya aquí tenemos creado nuestros perfiles de tiempo pausado y de tiempo corrido perfecto muy bien en este caso en el la pestaña de hops nosotros ya estamos conectados aquí aparece una dirección ip que estamos conectados pero no tenemos acceso a internet si ahorita nos vamos a la pestaña de google y tratamos de conectarnos nos vamos a conectar vale entonces vamos a cerrar esto vamos a irnos a la pestaña de google a una página vamos a intentar entrar vamos a hacer un text a ver si nos permite bien como ustedes pudieron observar no tenemos acceso a internet porque ya tenemos activado nuestro hotspot una vez que ya tengamos activado nuestro hotspot pues ya necesitamos lo que es un nombre de usuario una contraseña para poder entrar por lo tanto vamos a irnos a la página que les indiqué ese rato vamos a darle que es servicio servicio técnico punto com servicio técnico punto com y pues aquí nos está pidiendo lo que es el nombre de usuario y contraseña esto es la página por default que trae nuestro micro tick nuestro hotspot por default bien vamos a a teclear nuestro usuario que creemos ese rato que era 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bien le damos aquí en ok y ya con esto tenemos acceso a internet vale vamos a irnos a la pestaña de speed text vamos a cargar y vamos a ver que ya con esto ya tenemos salida a internet si nosotros hacemos el text nos va a dar una velocidad de 90 y tantos porque todavía a este usuario que nosotros creamos no tiene asignado un perfil vale por lo tanto va a marcar los la velocidad exacta la velocidad la capacidad que tengamos disponible bien ahí nos marcó 86 perfecto ahora vamos a ir a nuestro hotspot nuevamente y vamos a intentar crear un usuario aquí está un usuario con un perfil vamos a irnos a lo que es aquí en user o usuarios vamos a darle aquí un signo de más servidor hotspot 1 y vamos a ponerle aquí lo que es otro nombre en este caso voy a poner uniel y contraseña uniel y aquí en la parte de perfiles vamos a seleccionar uno de los que ya hemos utilizado vamos a crear el de el de 10 no el de un minuto un minuto corrido vale aquí está le damos en aplicar y ok vamos a crear otro hotspot user vamos a poner uniel 1 contraseña uniel 1 y ahora vamos a escoger el de no vamos a la de 5 minutos esto es tiempo pausado vale le damos a aplicar ya tenemos ahí dos usuarios creados uno de un minuto corrido y uno de 5 minutos pausados perfecto bien ahora vamos a desconectarnos vamos a cerrar esto tantito vamos a desconectarnos vamos a desconectarnos ok vamos a ver aquí refrescar bien vamos a eliminar antes de esto vamos a eliminar lo que es el usuario que ya teníamos creado para que así no pues estemos conectado vamos a eliminar esto el usuario que ya teníamos bien voy a intentar abrir a refrescar vamos a ver ahí está vamos a ver perfecto bien ahora vamos a ingresar lo que es nuestro usuario que creamos con el plan de tiempo corrido que es oniel oniel perfecto ya estamos conectado vamos a ir a speedx vamos a hacer una prueba vamos a ver con cuántos mega nos va a marcar vamos a ver perfecto nos está marcando 13 de bajada creo que el perfil es de 15 vamos a ver ok nos marca 14.6 y de subida igual 14 como podemos ver aquí ya la velocidad que le asignamos a ese usuario pues nos está indicando pues la que nosotros pusimos si nosotros vamos al perfil de ese usuario vamos a hotspot al perfil de ese usuario de tiempo este corrido vamos a ver el perfil que nosotros agarramos donde está el perfil de un minuto a ver un minuto aquí está mira de un minuto corrido nos está marcando 15 vale 15 y el de ahorita que vamos a conectar no es de igual 15 vamos vamos a aprovechar a hacer uno de 30 para que ustedes vean vamos a crear uno de 30 un y el 2 un y el 2 perfil de 30 el de un minuto este es de 30 30 megas ok le vamos a aplicar bien antes de continuar vamos a comentarles que todavía no insertamos los scripts los scripts necesarios que nos puede pues eliminar al usuario que ya culminó con sus minutos en este caso todavía no insertamos los scripts por lo siguiente pues vamos a seguir conectado lógicamente bien aquí está este es el usuario que nosotros utilizamos para conectarnos y nos dice que bueno lleva aquí ya 4 minutos 4 minutos que estamos conectados yo creo que en otro video vamos a ver esta opción de que de insertar los scripts para que al momento de que termine el tiempo de un minuto nuestro usuario se desconecte de la red bien en este caso lo estamos viendo simplemente los usuarios con la capacidad de megas que les será asignado bien vamos a irnos vamos a eliminar lo que es O'Neill vale y vamos a conectarnos con O'Neill 2 de 30 30 megas para que ustedes vean bien vamos a irnos vamos a ver si tenemos a ver si tenemos vamos a ver vamos a refrescar perfecto ahora vamos a entrar con O'Neill 2 O'Neill 2 O'Neill 2 perfecto vamos a ok ya estamos conectados vamos a ir a hacer la prueba la de 30 megas esperemos que nos de los 30 ahí está perfecto está funcionando hasta el momento vamos a darle aquí con Spitex y bueno también nos está dando los 30 está marcando 28 29 un pin de 5 milisegundos 29 punto 09 de bajada y de subida yo creo que también nos va a dar si no nos da los 30 pues va a acercarse a lo más lo más cerca no porque tenemos no no tenemos como tal los 95 de bajada y 95 de subida no es asimétrico nuestra velocidad la velocidad de subida de nosotros es de 30 a 35 a veces y de bajada es 95 vale por lo tanto pues bueno aquí es un aproximado que se acerca al resultado bien pues ya ustedes vieron la prueba de velocidad asignado a cada usuario que nosotros creamos y bueno está dando resultados hasta el momento y si vamos nuevamente aquí donde dice hops o active y nos dice pues aquí nos aparece que estamos conectado a lo que es con el usuario o ni el 2 y bueno aparece aquí la velocidad que está utilizando en este momento ahí está y bueno bien amigos hasta aquí nuestro vídeo de cómo programar nuestro microtec para que tenga acceso a internet y cómo activar lo que es el hotspot y crear nuestros perfiles de o planes de tiempos corridos y tiempos pausados y también vimos cómo crear usuarios asignados a los perfiles vale en el otro vídeo que vamos a ver más adelante pues vamos a ver cómo insertar o cambiar lo que es nuestra página nuestra página de inicio vale nuestra página de inicio para que sea un un portal cautivo donde aparezca nuestro logo nuestro inicio de sesión y bueno vale entonces en el próximo vídeo vamos a ver eso cómo crear o cambiar nuestro portal y también vamos a ver cómo insertar los scripts para que los tiempos corridos o pausados o los usuarios que se conecte pues se desconecten de la red no vale entonces mis queridos amigos hasta aquí el vídeo nos vemos hasta la próxima chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver